Mi gente, de mucha noche me vine hasta el glorioso Partido Revolucionario Democrático. Hola, Melida Trubillo, ¿cómo estás? Me habla con la vicepresidenta del CEN. ¿Cómo estás, Heradoris? Muy bien, gracias. Hoy en reunión del CEN porque ya están los preparativos y la cosa y la organización para el 16 de septiembre. Exactamente, estamos a toda máquina. Tú sabes que el Partido Revolucionario Democrático es un partido organizado. Y estamos, como quien dice, a toda máquina y trabajando a todo pulmón también para poder llegar a esas elecciones primarias y demostrarle al país cuál es la oferta electoral nuestra. Excelente. Uno de los partidos que más competencia tiene interna son ustedes definitivamente porque en los otros partidos como que suenan 1-2, 1-2, 1-2, acá me suenan como 4-5. Exacto, tenemos 18 postulados, vamos a ver todos si llegan a la recta final al 16 de septiembre. Esperemos. Pero se te me está tirando ahí como que de aquí a allá se pueden bajar sus dos que tres. Eso es una decisión de cada uno de los postulados, pero definitivamente que nosotros aspiramos a tener una contienda electoral democrática, en orden, con tolerancia, con mucho compromiso y sobre todo con mucho conocimiento de lo que este partido ha estado trabajando en su visión de país. Ok. Lo que pasa es que también hay que ser sinceros, hay varios ahí que yo no sé si la mamá votaría por ellos porque no son como muy conocidos en el país. ¡Qué mal! Hay que ser sinceros. Bueno, pero todos tienen derecho, este es un partido democrático y todos tienen derecho a postularse. Si llenan los requisitos, se pueden postular. ¡Excelente! Y vamos a tener debates y todo. Bueno, los candidatos van a tener su participación y van a tener la oportunidad de presentar sus propuestas. La visión 2050. 2050. Exactamente. Ahora, yo pensaba que era como que iba a haber confrontamiento, como que yo te digo, tú me dices en el debate, pero no, es que cada uno va a decir lo que propone. Pero si eso no es necesario. No, porque es que la gente quiere ver sangre. Además, con partidarios no es para darle espalda. ¡Basta! Somos un partido de propuesta y lo vamos a demostrar. Y yo creo que los candidatos van a tener la oportunidad de presentar su propuesta, que es lo que el país quiere escuchar. Ahora, hablando un poquito ya para el 2019, ya he escuchado declaraciones. No hay manera que bajen al PRD en una alianza del puesto de presidencia. Para nada. El PRD puede ir en alianza, pero siempre arriba. Nosotros vamos con candidato a la presidencia de la república. No tenemos alianza alguna que baja al Partido Revolucionario Democrático de su aspiración de dirigir este país. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque nosotros somos un partido que está preparado para gobernar. ¡Oh! Después de estos 10 años de un solo gobierno, ¿tú qué crees que va a pasar? Va a venir el PRD a ordenar la casa. Ok. No hay un ungido, no hay un favorito, no hay una N superior, nada. Para la elección del partido no hay ningún ungido. Bueno, yo te puedo decir una cosa. Yo puedo hablarte por nosotros, que hemos estado en este proceso, acompañando todo el proceso electoral y tratando desde nuestra posición de poder apoyar a toda la oferta electoral. Pero nosotros en estos momentos definitivamente, categóricamente, no tenemos un ungido. Todos van con las mismas reglas, las mismas condiciones a una contienda electoral. Esas puyas, esas precandidatas que andan diciendo eso, que se callen porque eso es mentira. Bueno, yo lo que creo es que tienen que probarlo y tienen que decir quiénes son realmente la dirección del partido. Yo te estoy hablando que nosotros no tenemos un ungido. Pero si hay alguien que de verdad lo está haciendo, entonces, bueno, que lo digan con nombre propio y cada uno que se defienda, ¿no crees? ¡No! 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 Gracias.